De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y a pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo Vuelve a que volverás, que no es difícil volar, al mundo loco de atar Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mi Vuelve a que volverás, que no es difícil volar, al mundo loco de atar Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mi Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos, si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amiga, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo Vuelve a que volverás, que no es difícil volar, al mundo loco de atar Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mi Vuelve a que volverás, que no es difícil volar, al mundo loco de atar Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mi Cumbia, sigue Mármol 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 Vuelve a que volver a ti, será porque te amo Vuelve a que volver a ti, al mundo enloquecido Sí, canto, canto por ti Por un amor que surge, que nací, que crece, adentro y fuera de mí Que la que voy a liberar Será porque te amo Que la que voy a liberar Al mundo enloquecido Sí, canto, canto por ti Por un amor que surge, que nací, que crece, adentro y fuera de mí